Ese día fue impresionante, salimos todos a reportear, trabajamos en la revista Análisis y era muy intenso, pero además teníamos también miedo porque no sabíamos cómo se iba a tomar el resultado y si íbamos a ganar, no. Pero más me acuerdo de esa noche porque una compañera, una famosa periodista, me pidió ir a alojar a mi casa porque su pareja era una persona que había estado detenida. Ese era el miedo que teníamos, al mismo tiempo que luchar para que ganara el no, era el miedo de que pasara algo esa noche. Y esa noche yo tenía cinco hijos y alojamos con mi amiga periodista y su pareja. Y mi hijo, voy a contarlo porque me parece maravilloso, se puso en el divin porque le armamos una cama en el divin a tocar un cultún y les cantaba. Y son las cosas insólidas que ocurrieron esa noche esperando los resultados del sí o el no. Con alegría, esperanza, pero con mucho miedo también.